Cabe en mi Y me quedo a punto de llorar Ya lo sé Que no fue suficiente que yo Me entregara mi totalidad Sin mentiras, con pura verdad Y lograr darte felicidad Llegale, llegale Lo más pronto que puedas Que me da vergüenza que me veas llorando Llegale, llegale A donde nunca sepa Que hay un nuevo amor Que te está enamorando Llegale, llegale Que a ti no te duela Este dolor que quema No me tengas lástima Que yo sabré arreglármelas Tal vez con mis lágrimas Te arreglaré de mi alma Llegale, llegale Lo más pronto que puedas Que me da vergüenza Que me veas llorando Llegale, llegale A donde nunca sepa Que hay un nuevo amor Que te está enamorando Llegale, llegale Que a ti no te duela Este dolor que quema No me tengas lástima Que yo sabré arreglármelas Que yo sabré arreglármelas Tal vez con mis lágrimas Te arrancaré de mi alma Como nunca por ti Si no te vas Quisiera que me dejes ir contigo No me tengas lástima No mi tengas lástima Que yo sabré arreglármelas Que yo sabré arreglármelas Que yo sabré arreglar